¿Qué onda gente de YouTube? Estamos con un nuevo videazo y el día de hoy gente se viene mejora del equipo, pero mejora, mejora jugosa mi gente El día de hoy como saben, pues bueno, ahí tenemos moneditas, tenemos por ahí FIFA Points y joyas también que vamos a gastar en este video Pero bueno, hay que mejorar este equipo gente, hay que mejorarlo, hay que darle un cambio y lo vamos a ver Tampoco un cambio super drástico, pero si vamos a cambiar algunas cositas Así que les recomiendo que se queden hasta el final del video porque en todo momento va a haber cosas muy interesantes Así que ya saben, dejen su like, suscríbanse al canal y pues comencemos de una vez con este video gente Lo primero que vamos a hacer es quitar a Gareth Bale gente, Gareth Bale es una carta que pues efectivamente es muy buena Te puede dar un montón de cosas, pero no sé, ya me tiene un poco cansado, igual me gusta Pero sin embargo ya tiene algunas cosas que ya no me acaban de convencer Entonces nos vamos a enfocar a cambiar ese extremo derecho gente Y como saben, hace unos días salió un extremo derecho muy muy jugoso Que por cierto, les saqué una review en el canal, por si no la han visto vayan a verla Es más, se las dejo ahí en la descripción Pero es que es una carta demasiado buena gente El día de hoy se viene al equipo un brasileiro gente Y en este caso, pues no, no va a ser Ronaldinho Gaucho Pero va a ser la bestia de Jair Siño Gente, Jair Siño que ya está en los 38 millones Ronaldinho está por ahí, en los 40 y tal Pero a mí me hacía falta más un extremo derecho Y creo que Jair Siño me gustó bastante Así que me voy a ir por él Ronaldinho, bueno Ronaldinho trataré de sacarlo En el camino que venga No sé si sacar a Ronaldinho o no Tampoco es como que me haga falta Ya tengo un extremo izquierdo Que bueno, está fijo y no lo puedo quitar Lamentablemente a Sterling porque ya Pues no se puede vender el cabrón Así que está complicado hacerlo Pero bueno, se viene este Jair Siño Que a mí, pues la verdad es que me convence Obviamente Ronaldinho, Ronaldinho Hubiera estado muy bien meterlo ahí Pero bueno, creo que me hacía falta más un extremo Que un extremo izquierdo No es que Ronaldinho sea malo Sino que me hacía falta más un extremo Así que bueno Entra Jair Siño en este caso Que es una carta bastante buena Y pues por supuesto que subimos de general Hay que subirle los rangos que tiene ese Gareth Bale Y pues bueno, la otra vez intentar vender a Gareth Bale Y pues conseguir más monedas con eso Pero va a ser complicado porque Hay un montón de gente que lo quiere vender a Gareth Bale Así que bueno Le traspasamos los rangos a Jair Siño Y va a quedar en 112 de media Una cosa impresionante Ahí lo van a ver Es una carta bastante buena Que insisto, tengo ya una review en el canal De este chaval Para que la vean Y pues se den una idea de lo que es la carta de este chaval Ahí lo van a ver ahorita Es una bestialidad gente Con ese ritmazo Con ese tiro tan interesante Con esa agilidad Obviamente trataré de mejorarlo al máximo Próximamente con rangos Pero bueno De momento si lo vamos a dejar Yair Siño con 112 de media Es uno de los primeros jugadores Que sobrepasan el 110 En mi equipo Bueno, ahí está Coulibaly Ahí está Verón Pero bueno Yair Siño la verdad es que es una bestia Y bueno Ahí pueden ver en la defensa Que también me hace falta una cosita Y en ese caso Pues se va a ir Jorgito Sánchez Gente Jorge Sánchez Que a mí me hizo Pues mucha ilusión meterlo Es un jugador bastante rápido Y la verdad es que me ha cumplido Pero Desde cuando tengo ganas De fichar un jugador Y en este caso Pues va a ser Jordi Alba Jordi Alba Es una carta de bastante ritmo Y obviamente Pude incluso meter A Río Ferdinand Río Ferdinand también Pues pudo hacer una carta muy buena Porque la puedo meter De lateral también Pero el problema De lo que estoy viendo Es que bueno No queda con Muy buenos números Cuando le quita Dos de GRL Ahí Entonces de lateral Creo que no me conviene Poner a ese Río Ferdinand Así que Pues se viene Jordi Alba El problema es que Aquí la gente Pues ya lo Lo está queriendo comprar Como loco Esperemos que no lo vendan Porque si no Se va a joder la historia Así que hay que esperar Un poquito A que se compre Ese Jordi Alba Y en cuanto se compre Regresamos Bueno gente Ya se compró Ahora si Jordi Alba Y por supuesto Que va directo El equipo Gente Obviamente es una carta Que ya tenía meditada Metida en mi equipo Así que pues ahí está Entonces este muchacho 14 melones De Jordi Alba La verdad es que es un precio Pues bastante elevado Pero es una carta Bastante buena En números Y creo que no me voy a arrepentir De comprar a este Jordi Alba Queda con buen ritmo Así que vamos a verlo Obviamente Jorjito Sánchez También ofrecía cosas Pero bueno Obviamente Nada que ver Jordi Alba Con Jorge Sánchez Así que bueno Vamos a mejorarlo entonces A este muchacho Acá está con 25 rangos Jorjito Que la verdad es que Me gustó muchísimo De hecho si lo quieren utilizar Utilícenlo Saben que es uno de los laterales Más rápidos del juego Así que lo recomiendo Bastante Aquí está entonces Jordi Alba Que va a quedar con 109 de media Una carta bastante buena Van a ver con qué ritmo Queda este jugador Que la verdad es que Es una cosa impresionante Así que bueno Tenemos todavía 125 de general Y bueno Ahí van a ver el ritmo De Jordi Alba Que está bastante bien 163 de ritmo Está súper bien Nuevamente mejorado Con 30 rangos Queda arriba de 170 Y bueno Mejor es el refuerzo También va a quedar Más arriba Por eso no llega De momento A más de 170 de ritmo Pero esta bestia Si llega A 173 Me parece que De ritmo Con el rango maxeado Y también creo que Con 15 16 de refuerzo Algo así Pero bueno Entonces así queda El equipo Mientras Pero se viene La sorpresa Gente Griezmann Está ahí en el equipo Obviamente se viene Un francés Y bueno Ya las cosas Saben para dónde van Las cosas Ya saben más o menos Por dónde van Vamos a hacer una locura Que es una tontería Hacerlo realmente Pero lo vamos a intentar Vamos a intentar conseguir A Sisu gente Sisu Pero lo vamos a conseguir En el evento Se van a dar cuenta Bueno vamos al evento Para que chequen Cuántos puntos me faltan Vamos a intentar Hacer una hazaña Que está complicado Hacerlo Conseguirlo Pero vamos a intentarlo De momento se van a dar cuenta Que necesito Estos 5 mil Bueno perdón Son 4 mil y pico De puntos Algo así Pero bueno Vamos a intentarlo Entonces Vamos a gastar Estas 450 FIFA Points Por esos 2 mil Bueno por esas 2 mil 200 joyas Y van a ver Lo que vamos a hacer A continuación Nuevamente yo sé Que es una absoluta Tontería pero Watchense lo que vamos a hacer Vamos a irnos acá En FIFA World Cup Y ahora lo que vamos a hacer Es lo siguiente Vamos a ir aquí en puntos Y vamos a rezar Porque nos toque Esos 2 mil y pico Son 2 mil Necesitamos a huevo Uno de 2 mil 500 O algo así No sé Vamos a ver Que onda Primer sobre Venga Yo sé que lo vamos a lograr Quizá voy a tener que abrir Otro sobre Pero de que lo vamos a lograr Lo vamos a lograr Así que venga 2 mil 200 Lo típico que sale siempre Me está saliendo Y esto ya se está complicando Porque voy a ocupar Más de 3 mil puntos En esta ocasión O algo así Así que Uff Parece complicado Mi gente Parece muy complicado Vamos a ver Por favor Algo de suerte Por favor Puta madre Loco A ver No 400 puntos Pinche juego de cagada Loco 400 puntos No me lo puedo creer 400 puntos Mira Eh Y bueno gente Que bueno que no compré Nada en la tienda Porque si no Lo hubiera cagado Bastante feo Pero bueno En este caso Solamente necesitamos 200 FIFA Points Salió más barato De lo pensado Así que está muy bien Venga 200 FIFA Points Ya ni pedo Hay que gastarlos Igual tengo el pase semanal Así que no hay bronca Entonces se viene De todas maneras Sisu gente Sisu se viene al equipo De una Ya me pude haber esperado mañana Pero lo quiero en este mismo video Carajo Así que venga Se viene Sisu Al equipo 20 mil puntazos Se viene Sisu chingao Se viene el calvo Se viene el equipo Yo ya lo quería Yo ya lo quería Esta bestia Y por fin Lo tengo en el equipo No me fui por Ronald Neño Pero no me arrepiento Me voy por Sisu Y está mucho mejor Ahí está entonces Sisu gente Zinedine Zidane Llega al equipo Una cosa tremenda Le va a tomar captura Por supuesto A ver si se toma Efectivamente Tomó menos mal Entonces bueno Ahí está Sisu Que vale 36 melones Obviamente no lo voy a vender Me lo voy a quedar Este cabrón Para eso lo quiero sacar No lo quería para venderlo Aunque puedo venderlo Pero mira Realmente ahora mismo Lo quiero tener en mi equipo Me vale mango Gente Así que venga Se viene Sisu Voy a quitar a la jodida A Antoine Griezmann Que igual es una carta Que me gustó mucho Pero Ya es momento De que llegue el calvito Sisu Ahí como pueden ver Quedamos con 106 de media Subimos por fin un punto Entonces bueno Adiós Antoine Griezmann Que me dio alegrías Pero igualmente ya me tenía hasta el carajo Así que Se viene Zinedine Zidane Y el equipo SBC Está desapareciendo cada vez Poco a poco Gente Otro 112 de media Para el equipo Mi gente Eso sí Con una auténtica Carta bestial Como es la de Zinedine Zidane Y bueno Pues ahí está Entonces Dos iconos prime Nuevos al equipo Igual nos quedamos Por ahí Con 126 Todavía Obviamente Tienen refuerzos Muy distintos Que eso es lo jodido Que tiene refuerzos Regate Es lo que no me gusta Pero venga Vamos a mejorarlo Hasta 114 rangos 14 de refuerzo Perdón Entonces A ver si subimos a 126 Esperemos que sí Bueno no Perdón 129 yo quería Pero bueno En el momento nada Estos son los números De Zinedine Zidane Que está espectacular Obviamente Hay que hacer cositas Vamos a tratar De mejorar rangos Algunas cartas Déjenme meditar también Y venga Y bueno gente Vamos entonces A terminar Con la mejora Del equipo Este Griezmann Ya se vendió Así que vamos a recoger Las monedas De ese Antoine Griezmann Y pues bueno Son 7 millones y pico Va a faltar Que se venda Por ahí Gareth Bale Como les dije Este cabrón Va a tardar muchísimo Más en venderse Afortunadamente Griezmann Sí se podía vender Así que bueno Son 6 millones De monedas Que me llevo De Griezmann Al final Nos quedamos Con 25 Y lo que vamos a hacer Con esos 25 millones Va a ser mejorar Algunos rangos Sobre todo De principales cartas Que quería mejorar Una de ellas Tibú Courtois Gente ya lo puedo mejorar Solamente lo tenía Con 23 Ahora sí ya lo puedo mejorar Casi al máximo Gente ahora sí ya tengo Las cartas necesarias Para mejorar a Tibú Courtois Ahora sí pues vamos a mejorarlo Con 25 rangos A este muchacho Entonces ahí está Ya no tengo que dar A Unai Simón Que es lo que no quería Así que bueno Ahora sí Vamos a darle Este millón 800 Que me faltaba Y mejorar a Tibú Courtois A 25 rangos Va a quedar con 111 de media Una carta espectacular Que a mí me está gustando muchísimo Así que bueno Va a quedar ahí con 111 de media Para Tibú Courtois Estamos buscando Subir a 127 El equipo Así que vamos a ver Si lo puedo conseguir En este video Va a ser un poquito complicado Pero vamos a tratar De hacerlo Bueno el siguiente Es Rafael Varane Que es una carta Que también me gusta muchísimo Así que también Vamos a mejorarla Espero que me alcance Todos estos jugadores Que tengo acá Creo que sí me va a alcanzar Y bueno sí Sí me va a alcanzar Vamos a tener que dar a Pepe Por lo que estoy viendo Y Pepe igualmente No lo iba a utilizar ya Así que Yo creo que voy a tener Que comprar más XP No quiero dar a Pepe La verdad no lo quiero dar todavía Así que No pero sabes que Vámonos Porque igual Pepe se puede vender Así que vamos a darle O no si no se vende No hay pedo Vámonos así De una gente Bueno ya está Rafael Varane Entonces Creo que el Pepe ese No se podría vender Pero bueno Ni para igual No lo iba a utilizar nunca Hay otro Pepe mejor Así que no hay bronca Y bueno ya está entonces Varane Con 110 de media Queda con muy buenas estadísticas Ahorita lo vamos a ver Al final A todos como quedan Tanto Courtois Como Varane Y bueno ahora La siguiente carta Va a ser la de Verón Gente Verón por supuesto Que también Tenía que recibir mejora También al máximo Bueno 25 rangos Nada más Obviamente no voy a dar A todas las cartas Que tengo acá Pero bueno Estas si que las puedo dar Así que bueno Ahí está entonces También Verón Se va a ir a 112 de media Una carta espectacular Que me está gustando muchísimo De verdad Que es una Es una carta de muchísima calidad Y aparte muy barata Para su media Está espectacular Literal Entonces bueno Ahí está entonces Este Verón Que queda con unos números Fantásticos Ahí lo están viendo Ustedes Y pues bueno Vamos a ver al final Como quedan Con los números Los jugadores Voy a mejorar A Jair Siño Y a Sterling Que me di cuenta Que tienen el mismo refuerzo Así que está súper bien Vamos a mejorarlo también Para ver como quedan Al final También esos mens Incluso Los puedo mejorar a 16 Mira vamos a mejorarlos a 16 Venga de una vez De una vez Ya que estamos De una vez que se mejoren Hasta allá No voy a mejorar media punta Solamente los refuerzos compartidos Ahorita los voy a estar mejorando No voy a mejorar nada más Tampoco voy a mejorar Ni centrales Ni nada Hasta que No sé Hasta que ya tenga algo fijo Obviamente quería subir de media Pero creo que no se va a poder Va a ser un poco complicado Igualmente si me hubiera gustado No sé Mejorar por ahí algo A ver voy a intentar Con refuerzos A ver si puedo En la entrada va a ser muy Muy usable Así que Espero que con Varane No tenga problema No tenga problema Al gastar en ese refuerzo A ver si cambiamos una carta Por la otra De momento no De momento no subimos a 127 Creo que No va a ser posible Por lo menos en este video Yo el de marcaje No lo voy a mejorar Prefiero no mejorarlo Es más Voy a mejorar mejor reflejos Que es uno de los refuerzos Más importantes Este si lo voy a mejorar A ver si por ahí Podemos conseguir el 127 Eso espero por lo menos Vamos a ver Y no Todavía no A ver mejorando Vamos a ver No Tampoco No Ok Entonces vamos a mejorar ritmo Vamos a ver si se mejora con esto Es que wey Yo quiero el Yo quiero el 127 Es complicado Compartir tanto refuerzo Digo Tener tanto refuerzo en el equipo Porque si no Mejoraríamos todo De un solo brinco Pero no eh Es que no sube carajo Es que no No sube No sube esto A ver uno Así subo Venga Confío en que se pueda subir En este video Venga Uno así subo Por lo menos Venga Por favor Por favor Quiero el 127 Es que lo quiero No lo necesito Quiero el 127 Carajo No se va a subir Creo que no vamos a poder llegar al 127 Es una pena Pero bueno Vamos a ver Reacciones También se usa mucho Venga Con Serguiño Por favor Por favor Con Serguiño Vamos a ver Con Serguiño Si vamos Ahí está 127 de media Gente del equipo Ahora si Ahora si Ahora si Esta es la mejora Definitiva Del equipo Queda espectacular El equipo Les enseño los números De Tibu Courtois Para que lo vean así 178 de reflejos Una cosa impresionante Gente Vamos a ver Como queda el ritmo De Jordi Alba Al final Queda con 164 Habrá que mejorarlo A 30 A ver que tal Queda con ese 170 de ritmo Rafael Varane Queda con 135 De ritmo Y con esos números Defensivos Espectaculares Con un refuerzo Muy bueno Que es entradas Por ahí pues también Hostia Por ahí tenemos También a A Verón Que como pueden ver Pues también es una Carta espectacular Ahí van a ver Los números Es muy buena Carta por supuesto Y bueno También tenemos Arriba A la bestia de Sisu Que ahí lo ven Con esos números 139 de ritmo 153 de tiro 150 de pase Y 155 De regate Es una cosa impresionante Con un tiro lejano Brutal Y bueno Yair Ciño Que es una carta Que quería que vieran Así quedó al final Con 149 de tiro 156 de regate Y 164 de ritmo Es una cosa Impresionante Lo de este Yair Ciño Entonces bueno Más o menos Así queda el equipo Obviamente habrá que esperar Más cositas Que lleguen Pero de momento Esto va a quedar De esta manera Habrá que ver Cuántas monedas Podemos conseguir al final Si es que nos llegan A salir cartas También interesantes Por ahí en los sobres De 100 puntos Y todo ese rollo En la ruleta Pero bueno De momento Así queda el equipo Gente Espero que les haya gustado Este video Espero que lo hayan disfrutado Espero que bueno Ya no me digan Que la plantilla Es un SBC Porque ahora si Esta plantilla No se merece Ese título gente Me despido por este video Ya saben Dejen su like Suscríbanse al canal Activen la campanita Síganme en las redes sociales Que están en la descripción Y ahora si Sin más texto Me despido Gente Adiós Shoo ¡Gracias!